¡Susura! Rojo aquí, rojo allá, mi color rojo es Roja siempre es la nariz de los payasitos, roja como el tulipán que te voy a dar Rojo aquí, rojo allá, mi color rojo es Rojo aquí, rojo allá, mi color rojo es Los bajones de este tren son de color rojo y las cejas rojas son en la estación Roja es la mochila que me llevo a la escuela y las velas rojas son en la navidad Rojo aquí, rojo allá, rojo aquí, rojo allá, rojo aquí, rojo allá, mi color rojo es Una araña negra aprendió a bailar Sus patitas negras llevan el compás Baila, baila, arañita negra Baila, baila, mueve tus caderas Baila, baila, arañita negra ¿Cómo lo haces tú? De un escarabajo, negro y panzón Y ella sin pensarlo al baile lo invitó Baila, baila, arañita negra Baila, baila, mueve tus caderas Baila, baila, arañita negra ¿Cómo lo haces tú? Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila mueve tus caderas Baila, baila Baila, baila arañita negra ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Qué bien bailas tú Qué bien bailas tú Y la noche negra y linda es Como tú, como tú El color de las naranjas Es el que me gusta a mí Tomo jugo al desayuno Y me encanta repetir Naranja es, naranja es, naranja es, naranja es El que más me gusta a mí La langosta naranjada Vive en el fondo del mar Tiene antenas y tenazos Y le gusta caminar Naranja es, naranja es, naranja es, naranja es El que más me gusta a mí De las frutas del mercado Me gusta el melocotón Es jugoso y delicioso Y me encanta su color Naranja es, naranja es, naranja es, naranja es, naranja es El que más me gusta a mí La 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 De los pies de mi acuario El naranja es, naranja es, naranja es, naranja es, naranja es La 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 Los blancos gatitos perdieron sus gorritos Parece que alguien vino cuando estaban dormiditos Los blancos gatitos perdieron sus gorritos Parece que alguien vino cuando estaban dormiditos Blanco, 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 blanco La gata, la gata, la gata se levanta y pregunta a sus gatitos ¿Dónde están los gorritos blancos? La gata, la gata, la gata se levanta y pregunta a sus gatitos Pregunta a sus gatitos por los gorros que hacen falta Blanco, 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 blanco Las blancas palomas fueron donde la gata Y volando se llevaron los gorritos a su casa Las blancas palomas fueron donde la gata Y volando se llevaron los gorritos a su casa Blanco 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 Blanco, blanco, blanco Los lindos corritos van a ser un nidito donde podrán poner todos sus blancos huevitos Los lindos corritos van a ser un nidito donde podrán poner todos sus blancos huevitos Blanco, 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 blanco Blanco, blanco, blanco Mi color, mi color es el amarillo El sol que en el día nos da calor es grande y amarillo Mi color, mi color es el amarillo Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Mi color, mi color es el amarillo Mi color, mi color es el amarillo Las flores más lindas de todo el jardín son las amarillas Mi color, mi color es el amarillo Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Y mira a los ninos patitos nadar todos amarillos Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Amarillo Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo ¡Amarillo! 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 El elefantito es gris y es muy travieso Gris, gris Gris, gris Gris, gris ¡Gris! Gris, 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 gris Este ratoncito es gris Este ratoncito es gris Y le gusta el queso Gris, gris Gris, gris Gris, gris Vamos de paseo Gris, gris, gris Gris, gris, gris El ancho mar es azul El ancho mar es azul Esta ballena es azul Esta ballena es azul Es azul, azul, azul Es azul, 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 azul Es azul, 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 Morado, vamos a jugar y yo voy a comenzar Morado, qué lindo color Mira, míralo, lleva un pantalón morado Mira, míralo, el morado es su color La canción, la canción del morado es la canción Flor, flor, esta flor, esta flor, color morado Flor, flor, esta flor, mira qué lindo color Morado, qué lindo color Mi, mi, mi mamá con su faldita morada Mamá, mi mamá, qué bonita siempre está Mi, mi, mi mamá con su faldita morada Mamá, mi mamá, qué bonita siempre está La, 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 la La ranita verde es y ella salta todo el día La ranita verde es verde a su color La tortuga verde es y camina despacito La tortuga verde es verde su color Verde es, verde es, verde es mi color Verde es, verde es mi color Verde es, verde es mi color Este árbol verde es, tiene un lindo color verde Verde es, verde es mi color La lechuga verde es Tus hojitas son muy verdes La lechuga verde es, verde es su color Mira qué lindo color El que hoy has aprendido Con este lindo color Acuéstate Y duerme bien Mi amor Era así un osito Color café, café Que encontró a un perrito Cacé, café, café Y se fueron juntitos Color café, café A dar un paseíto Café, café, café Café, café Café, 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 café Café, 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 café Café, 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 café Iba el osito Color café, café Con su amigo el perrito Cacé, café, café Vieron un gatito Color café, café Y se fueron juntitos Cacé, café, café A dar un paseíto Café, café, café Café, café Café, café Café, 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 café Café, café Café, café, café Café Viva el osito Color café, café Con su amigo el perrito Café, café, café Con su amigo el gatito Color café, café Y vieron un monito Café, café, café Se fueron juntitos Café, café, café A dar un paseíto Café, café, café Música Rosa el viento Tu piel rosada Y las flores Rosa también Rosa Los cerditos Rosados Y los gatos Rosa también Música 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 Mariposas De color rosa Van volando Por mi jardín Tus mejillas De color rosa Se sonrojan Cuando me ven Música 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 En brazos de mamá Te pones a reír Con tu rosa sonrisa Te puedes dormir Te puedes dormir Música Sueña con nubes 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 Rosadas Y muy contento Despertarás Duerme Tranquilo Y sueña Sueña Feliz Un saludo Pico Mariposa Rodra Montaño Pa, 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 pa.